Que yo el que te estás casando te has olvidado de mi Que yo el que te estás casando te has olvidado de mi Sabiendo como te quise y el mal pago que me das Sabiendo como te quise y el mal pago que me das No niego que yo te quise pero estuve equivocada No niego que yo te quise pero estuve equivocada Cuando mis ojitos vieron como he sido de engañada Cuando mis ojitos vieron como he sido de engañada ¡Aplausos! 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 No niego que yo te quise pero estuve equivocada No niego que yo te quise pero estuve equivocada Cuando mis ojitos vieron como he sido de engañada Cuando mis ojitos vieron como he sido de engañada No niego que yo te quise pero estuve equivocada No niego que yo te quise pero estuve equivocada Cuando mis ojitos vieron como he sido de engañada Cuando mis ojitos vieron como he sido de engañada ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!